¡Hola, hola! Hoy te voy a enseñar agregar animaciones en las diapositivas de Google Slides. Ok, para esto vamos a entrar a la página principal de Google Slides y vamos a darle clic en nuevo proyecto. Aquí puedes diseñar tus diapositivas, ya que si no cuentas con PowerPoint o forzosamente te piden diapositivas en este programa, en esta plataforma, puedes hacerlo de la siguiente manera. Para empezar puedes elegir algún tema que te guste, en este caso a mí no me gustan estos colores, así que regularmente utilizo un fondo en tono pastel, eligiéndolo desde este apartado. Al igual puedes agregar animaciones. Yo agrego estas decoraciones muy bonitas que le dan un aspecto super cute a nuestras diapositivas. Si quieres que te comparta mis decoraciones comenta aquí abajito y con mucho gusto te comparto una carpeta en donde están todas ellas. Ok, el objetivo principal de este video. Vamos a giphy.com y buscamos el sticker que más nos guste, por ejemplo este. Damos clic en copiar dirección de imagen. Ahora nos vamos a nuestras diapositivas, insertar, elegimos aquí imagen por URL. ¿Para qué? Para que nuestra diapositiva contenga una imagen con animación, ya que si lo hacemos directamente solamente copiando y pegando no obtendrá la animación que deseamos. Ampliamos nuestra imagen y listo. Puedes insertar texto o lo que prefieras. Por ejemplo, aquí yo voy a agregar texto, así que vamos a darle clic en insertar cuadrito de texto y escribimos alguna frase. Esto solo es como cuestión de presentación y ejemplo para mostrarte qué puedes hacer desde Google Slides. Coméntame aquí abajito si tienes complicaciones al usar PowerPoint y si esta plataforma te ayuda muchísimo a hacer tus diapositivas para que te comparta más tips y por supuesto plantillas que también puedes utilizar en Google Slides. ¡Gracias! 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 Y finalmente así es el resultado. Así se ve nuestra presentación con imágenes animadas, ya que si copias y pegas directamente no va a aparecer la animación. Coméntame aquí abajito si ya lo sabías, si este tip te ha servido de mucho y qué te gustaría ver en el siguiente video. El comentario destacado del video anterior es... Alien Razo, gracias por dejarme tan lindos comentarios. Los saluditos del día de hoy son para... Barbie Amber. No olvides dejar tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.